Hola nuevamente hermanos de la tinta del Tattoo, soy Osiris Tattoo y hoy voy a explicar este pequeño truco para disminuir el ruido en la máquina de bobinas, ya que al trabajar sesiones largas, una hora, dos, tres, nos produce una lesión auditiva, así que vamos a ver cómo podemos reducir con este simple truco. Lo único que vamos a necesitar es cinta 3M. ¿Qué vamos a hacer con la cinta? La vamos a poner en el martillo debajo donde pega. El ruido de la máquina de bobinas sin la cinta es éste. Acá le he puesto una sola y miren cómo ha disminuido. El golpe es el mismo y le voy a poner una más. Bueno acá le puse una más, o sea que tiene dos cintas, una arriba de la otra y el sonido es éste. Escuchen la diferencia auditiva. Ahora lo que voy a hacer es sacarla y miremos sin la cinta el ruido que hace. Solamente dos, una arriba de la otra, en la parte inferior del martillo donde pega con la primer bobina. Y ya con eso vamos a disminuir el ruido, no vamos a asustar tanto al cliente y no nos vamos a causar una lesión tan grande auditiva. Lo único que voy a recomendar es que suban un poco el voltaje, ya que la máquina tiene que lidiar un poco con el papel. Bueno amigos, esto ha sido todo. Un saludo a todos. Soy Osiris Tatu, que corra la tinta.